Vamos a iniciar nuestro concierto de Navidad, que hoy cumple 28 años de realización. Así que, como año con año, esperemos que el milagro de la música conquiste sus corazones. Así que, quiero que todos le demos un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestro coro y a nuestra riqueza. La temática de este concierto es la realeza, en muchos sentidos. Por eso, vamos a iniciar con una hermosísima obra que se utiliza para coronar a un rey. Esta obra la escribió Hennel. Es una belleza porque todo lo que estamos ahorita celebrando es a un rey muy especial, por el cual celebramos la Navidad. Así que, vamos a empezar con la obra de Jorge Federico Hennel, Seido the Priest. Para dirigirlo, el maestro Miguel Ángel Quillera. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy, honrando a la música, a un gran maestro y a sus maestros, a Juan Sebastián Bá, al violín y a los maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol para violín y orquesta de cuerdas de Juan Sebastián Bá. La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol La música, a un gran maestro y a sus maestros que le inspiraron a Navas tocar el primer movimiento del concierto en la bemol Es ganador de Gramas Le echo arreglos a la orquesta de Los Ángeles, a Dudamel A lo mejor no saben quién es Dudamel, pero sí saben quién es la galera Fulcades, sí saben quién es un montón de gente a la que él le ha ayudado para que su talento musical diga Porque como los grandes es tremendamente modesto, pero es un hombre de una inteligencia muy aburra y de una bonomía muy genuina Y eso se oye en su música Quiero darle un fuerte aplauso y las gracias por ser la primera vez que viene el maestro Manuel Santos Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.